Durante la noche del 31 de diciembre del año 2023 y la madrugada del 1 de enero del 2024, las direcciones de la Municipalidad de San Luis Potosí mantuvieron las actividades de vigilancia. En lo que respecta al operativo Cuetón, se logró el decomiso de 650 kilos de pirotecnia. Esto lo informó el titular de Protección Civil, Daniel Hernández Rojas. Se lograron decomisar y asegurar en total 650 kilos de pirotecnia y de material terminal. En muchos de los puntos eran ventas clandestinas o puntos que no contaban con los permisos ni las medidas de seguridad pertinentes. En otras cuestiones también puntos donde se le estaba vendiendo a menores. El director de comercio, Jorge García Medina, expuso los resultados de los dispositivos vigilantes en antros. Terminamos a las cinco y media más seis de la mañana. Se amplió dos horas y en pocos casos, fueron seis a los que les amplió el lugar, que son los lugares cerrados abiertos, no se permitió emplear horario ni en el centro, ni en algunas plazas comerciales. Bueno, yo creo que saldo blanco. Cristian Azuara Azuara, director de Servicios Municipales, comentó que después de las celebraciones, las plazas públicas fueron las más afectadas. Por las conexiones que se hicieron, hay variación de voltajes. Hoy vamos a Plaza del Carmen y vimos unas luminarias encendidas, y hay unos foquitos encendidos por la variación de voltaje. Ahí tienen los detalles que tenemos que ir mejorando. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.